¡Es ahora o nunca! Amigas y amigos, bienvenidos a su programa de Viernes, Viernes Mundialistas. Se nos fue la fase de grupos, maldita sea. Se nos acabó, como bien había anticipado Barak. Realmente, en los últimos dos días de la fase de grupos, han inaugurado legítimamente la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vienen instantes Hércules Gómez para decir si va a sacar el paraguas o si va con el U.S. Men's National Team a por todas. ¿Tú qué crees que es más probable que pase? ¿Que saque el paraguas o que salga optimista el hombre que alguna vez casi hace un gol en una Copa del Mundo? Va a salir el hombre que casi hace un gol una vez en una Copa del Mundo, optimista, pero con el paraguas. Qué bien lo conocemos. No, 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 no puede ser, no puede ser. Vas a ver. Obviamente, también presentaremos nuestro bracket de cómo creemos que va a quedar de aquí en adelante la Copa del Mundo. Es nuestro mulligan, ¿no? O sea, si ya echamos a perder el primer pronóstico, tenemos una segunda oportunidad ya con los brackets para ver cómo nos va. Pero empecemos con esto. Habló Guillermo Cantú, que ha estado ligado a selecciones nacionales, al fútbol mexicano durante mucho tiempo. Ya lo ve desde afuera. Y Guillermo Cantú tiene una perspectiva bien interesante, única, casi diría yo, sobre el tema de Gerardo Martín. No conozco un técnico que se haya querido quedar. Entonces, si de cinco ni uno se ha querido quedar, madre santa. O sea, algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, porque todos no sirven. Yo no lo considero así. O sea, ninguno de esos sirve. Perdón, pero yo no lo veo así. No sé si sea el único en México que lo vea así, pero no estoy de acuerdo. Preséntale, preséntale a Hugo Sánchez. Preséntale a Hugo Sánchez. Pero él se refiere a los que completaron el Mundial, los que completaron el Mundial, por eso. Vamos a ver si tiene razón, Guillermo Cantú. Del 2000, ¿qué te gusta? Del 2002 para acá. Javier Aguirre se iba a España, él no quería seguir. No regresó. La Volpe, en el 2006, ha dicho que quería seguir y lo echaron. En el 2010, Javier Aguirre, que llegó de bombero, pues tampoco se quería. Él sí no se quería quedar y se fue. Miguel Herrera se quería quedar y se quedó, además porque le pegó a Martín Oli. Pero llevaba muy poco tiempo. De acuerdo. Osorio se quiso ir y se arrepintió porque dijo en Fútbol Picante que el peor error en su carrera es haberse ido de la selección. Ha cometido muchos errores en su vida personal y en su carrera también. Eso es verdad. Y ahora el tata Martín Ockel sí se quería ir. Entonces, ¿quién puede con la selección mexicana? ¿Por qué es un paquete tan pesado, una losa tan fuerte de acarrea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, es el listón altísimo, ¿no? Es un listón que se le pone a la selección mexicana que va más allá de sus capacidades y sobre todo de las restricciones que tiene un entrenador. Se le piden resultados de un equipo de una calidad que no corresponde ni a la historia ni al presente continuo de esta selección a lo largo de los años. Y ahí está el tema, ¿no? Se le exige como uno de los mejores equipos. Hay una atención mediática superior a la de cualquier otro de los equipos del mundo que realmente han sido protagonistas a lo largo de la historia. Y a la vez tienes muy poco margen de maniobra por todas las restricciones que ya sabemos que se tienen en el fútbol mexicano. Directivos que piden resultados, pero que a la vez tienen resultados con sus reglas, ¿no? Eso, esa para mí es la clave. Porque este tema de la presión mediática y que es después del presidente de la República, la segunda silla más caliente en todo México, por favor. O sea, es de personalidad. Eso o lo superas sin que te afecte y si te afecta, pues no tienes personalidad. Yo creo, y Guillermo Cantúa ahí tuvo que haber hecho un mea culpa porque él ha sido directivo de selecciones también. Dos veces. Es porque no les dan las facilidades para trabajar. Si el Tata Martino le hubieran dicho, te vamos a dar al año cuatro partidos en Europa con los jugadores mexicanos. Te vamos a dar los famosos microciclos para que trabajes con ellos. Ahí sí no tendría ningún pretexto. Pero no lo hizo. Entonces, que también no venga aquí Guillermo Cantúa a predicar de que el entorno es difícil. Ustedes los directivos, ustedes los que están a cargo, son los que lo han hecho que ese puesto al final ya nadie lo quiere y lo quieren deshacer. Pero vamos a ser de nuestra parte, Baraka. Vamos a nombrar a nuestro técnico ideal. No le digan ideal, ideal para dirigir a la selección mexicana. Pero ideal, ideal, así porque hay de técnico ideal, pero factible. No, ideal, déjate ir, déjate ir. No hay restricciones. Como por el tobogán. No hay restricciones, lo que tú quieras. Exactamente. Tú lo dijiste, podría Pedro Caixinha, eso lo dices tú. ¿Quién es para ti el técnico ideal para México? Hay varios. Me encantaría a Jeff Renard, pero me iría por Luis Enrique Martín. Tú te quieres casar con Jeff Renard. No, 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 tú te quieres casar con él realmente. También. Con Luis Enrique Martín no me quisiera casar, pero me encantaría que fuera entrenador en la selección nacional. Sería muy divertido para empezar, ¿no? Imagínate esa combinación explosiva, ¿no? Explosiva, terrible, TNT, puro gasolina y fuego unidos en selección nacional con todo lo que es el entorno y la manera de hacer de Luis Enrique. Es utópico porque es un tipo que necesita, obviamente, autonomía total. Y tiene un carácter que este sí, este hombre, sí, no se va a dejar manipular y nada de que sí, de cara a la galería dice una cosa, pero por favor. No, no, no. Este hombre decidiría y además trabajaría muy bien. Seleccionaría a quien le diera la gana, trabajaría con ellos, los haría mejores, trabajaría con jóvenes y seguiría una idea de juego congruente a lo que es el físico de los futbolistas mexicanos, como lo ha hecho en la selección española. En un fútbol cada vez más físico, y lo hemos visto en la Copa del Mundo, España necesita jugar con la pelota, ¿no? Y México siendo distinto, pues el biotipo del futbolista mexicano no es tan distinto al de España. ¿Cómo puedes defenderte jugando al fútbol, no? Técnicamente, trabajando con un tipo que haga las cosas y que él sea el dictador, pero un dictador bueno, un dictador consciente, un dictador como él ha aplicado en la liga, en la selección española, su voluntad. Eso es lo que necesita la selección mexicana, un dictador bueno. Acuérdense que estamos con la puerta abierta para elegir a quien se nos pegue nuestra regalada gana. No hay restricciones. ¿Quién puede realmente elevar futbolísticamente a México a otro nivel? Para mí no hay otro hombre que Marcelo Bielsa. También tiene algo de dictador Marcelo Bielsa dentro de su extraña y compleja manera de ser, muy distinto a Luis Enrique. Pero en el caso de Marcelo Bielsa se conjugan muchas cosas que creo que terminarían por beneficiar al fútbol mexicano. Él tampoco toma ninguna especie de basura de nada. Él es él y las cosas se hacen como él quiere. No se arriesgaría a decir cosas inútiles en la prensa como le pasó en el último año a Gerardo Martín. Él trabajaría con métodos que nadie más le impondría. Pero además Marcelo Bielsa tiene algo que los últimos técnicos de la selección mexicana no han tenido. Marcelo Bielsa no pone excusas. Pero además, Marcelo Bielsa no pone excusas. No pone pretextos. Y Marcelo Bielsa trabaja además mejor con aquellos tipos de jugadores o equipos que aspiran simplemente a ser mejores. No tanto a ganar. Lo que hace Marcelo Bielsa es tomar lo que alguna vez dijo Ricardo Peláez en Fútbol Picante como a Carlos Reynoso. La mierda que dejan algunos para hacer castillos. Eso es Marcelo Bielsa. Déjenlo trabajar. Sería divertido. Tenle la libertad. Pero, pero, a ver, me gustaría mucho. Sería muy divertido. Sería una selección mexicana fácil de reconocer y que no se enorgullo sería, seguramente. Exacto. Pero duraría muy poco. Le duran muy poco los equipos a Marcelo Bielsa. Entonces, Chile es yo creo que el ejemplo a seguir, pero ha sido una excepción, ¿no? Ha sido realmente una excepción en lo que ha sido Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera. Fue una selección en la que no estás en el día a día, todos los... El desgaste se puede prolongar en el tiempo. Y eso puede favorecer la... El periodo en el que Marcelo Bielsa no se desgaste con la selección. Correcto. Puede ser una promesa y quiero que Barak me acompañe. No volver a hablar de la selección mexicana a partir de ahora, a menos de que haya alguna noticia importante. Ya, se fue a México. ¿Dónde? ¿Dónde me formo? Ya. Venga. En ahora o nunca no volveremos a hablar de la selección mexicana hasta que se acabe la Copa del Mundo, a menos claro que haya una noticia importante. Tú eres en ahora o nunca como Luis Enrique, la selección española. No dejas que nadie te imponga nada. Muy bien. Exactamente, exactamente. Hércules Gómez juega mañana la selección de Estados Unidos contra Holanda, Países Bajos. Está con nosotros, Hércules, en otra posición de ESPN en Qatar. Bueno, Christian Pulisic, nuestro capitán América, mi Jarek, ya dijo la selección que puede jugar, pero vale la pena arriesgarlo. Hola, mi querido Mau. Barry, ¿cómo están? Claro que sí es buena idea. Y no es que no esté al 100%, o sea, es un golpe. Es de manejar el dolor. Uno que lo inyecten, uno que le pongan una pomadita, uno que tenga que hacer lo que tenga que hacer para estar dentro de la cancha y aguantar el dolor lo que puedas. Porque esta oportunidad solamente ya llega una vez, tal vez en tu vida. Estamos hablando de la última vez que los Estados Unidos estaban cerca de ser este momento o llegar a cuartos de final, que llegaron más bien. Fue 2002, que hasta hoy en día sigue siendo en la era moderna el logro más grande de la selección de Estados Unidos, donde se acuerdan ustedes muy bien que le ganaron a la selección de México. 2 a 0 en ese partido para cuartos de final. Pero tiene que ser hoy, con Países Bajos. Tiene que manejar el dolor, no hay mañana, no hay excusas. Christian Pulisic va a jugar. ¿Qué tal, Hércules? A ver, dime una cosa. Estados Unidos ya cumplió, y si es así, si partimos de esa base que Estados Unidos ya cumplió, podemos hablar que es el gran favorito. O sea, hay un gran favorito en este partido, y ese gran favorito es Países Bajos, a pesar de que jugar por jugador no hay tanto desequilibrio como podría haber en otras etapas. Pues yo creo que es evidente que es claro favorito Países Bajos. Si vemos el plantel, hombre por hombre, es más, es más en nombre, es más en talento, es más en lo que ganan y dónde están, la mayoría sin duda. Pero, y Mau, tú sabes muy bien esto, dicen que los estilos hacen peleas. Es una gran pelea esto, para lo que viene siendo la selección de Estados Unidos, sin duda, por la forma de ambos. Hay un equipo que juega en una línea de cinco, que viene siendo Países Bajos, que sí defiende un poco más de lo normal, pero te regala espacios. Atrás de Blind, atrás de Dumfries, entre los centrales, Ake, y lo que seguramente va a ser Delete. Yo creo que va a haber espacios para aprovechar el medio campo, su motor para la selección de Estados Unidos. Frank Dijon, mucho más talento, sí, pero no sé si tienen el ida y vuelta para jugar con esos tres. Y hablo de Tyler Adams, hablo de Eunice Musa, hablo de Weston McKinney. Yo creo que es una gran avantaja para Estados Unidos usar lo que es su atletismo en este tipo de partido. Y sí, sí creo que ya cumplieron, porque nadie esperaba nada de este grupo. Y eso es muy bueno para ellos, porque se pueden jugar sin presión. Está clarito. Bueno, vete a descansar, que te cambien esa polo, que está feita, la verdad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Te dije que iba a ser optimista y con el paraguas, tal cual. Hay un hype, les iba a hacer un segundo, hay un hype para mí muy desmedido con este Estados Unidos. Bueno. O sea, yo entiendo que... Yo entiendo que Holanda no es recontra favorito. A lo mejor hay un hype contra Países Bajos. Hay un hype contra Países Bajos también. Y relativamente justificado. Sí, seguro. Yo lo que veo es que antes, por ejemplo, cuando elimina Países Bajos a México en el 2014, tenía figuras, ¿no? Tenía figuras. Tenía a Robben, tenía a Snyder, tenía a Huntelar, que es el que termina convirtiendo el penal. Sí. Hoy no hay tantas figuras. Sí, pero dentro de cambio. Hoy no hay tantas figuras en Países Bajos. Tal vez la gran figura es el entrenador, ¿no? Sí. A ver, si tú ves en la cancha, ¿no? Este, 22 y tenemos que ser nuestro equipo, ¿no? O estamos drafteando entre los jugadores de Estados Unidos y los de Países Bajos. Seguro que los tres primeros que escogemos son de Países Bajos. Es decir, nos vamos a repartir primero a Van Dijk, seguro. Vas a Cody Gakpo, a Frenkie de Jong, no hay ninguna duda. El tema es que a partir del cuarto, ya empiezas a parecer muy parejo, ¿no? En realidad, sí que tiene todavía una figura por línea en Países Bajos. Otra cosa es que Van Dijk esté en su mejor momento. Otra cosa es que Frenkie de Jong se quite de una vez por todas las ataduras, que quién sabe por qué desde que salió el Ajax. No lo han dicho nunca en su carrera. Claro, y Cody Gakpo sí, es un alma libre, ¿no? Y ese es el peligro. Sí, yo ahí es donde veo que la ligera diferencia es que el futbolista de Países Bajos, que si bien no nos olvidemos que Países Bajos también tuvo que revolucionar la generación porque tropezaban y tropezaban, no clasificaban a los eventos importantes, pero tiene mucho más que perder que los Estados Unidos. Yo creo que al final del día, y ya vamos a dar nuestro bracket a continuación. Es más, no voy a decir quién creo que va a ganar, porque vamos a regresar de la pausa con nuestro bracket a partir de octavos de final. Nuestro bracket. Yo no me iría de cabeza como se está yendo mucha gente con este Estados Unidos que ha producido muy poco al frente. Ha recibido un solo gol, compitió, pero de ahí hacerlo como un equipo que puede eliminar a Países Bajos. ¡Gracias!